La tumba del señor de Sipán, en el norte de Perú. Esto pertenece a la cultura moche que se desarrolla entre el siglo I y el siglo VIII, en el norte de Perú. Eso era una teocracia militar. Y lo sorprendente que esta tumba, que fue descubierta en 1987 por el arqueólogo peruano Walter Alba y su equipo, en una pirámide, que es la famosa pirámide de la Huaca Rajada, la pirámide de la Huaca Rajada, en la tumba, digamos, en la pirámide y en la tumba, se encontró una tonelada de oro, Jean Philippe. Esta es la pirámide. En esa pirámide, que son dos pirámides juntas, son de barro, ladrillos de barro antisísmicos, pues bien, ahí se encontraron no solamente una tumba, se encontraron alrededor de ocho tumbas, pero en total había una tonelada de oro. ¿Y correspondía a qué civilización? La cultura moche. Ah, ya. Siglo primero al tercero, al octavo después de Cristo. Es decir, lo que se encontró ahí no tiene nada que envidiarle a la tumba de Tutankamón. Y aquí está el ritual que estamos viendo. Es la tumba exacta del señor de Sipán. En la tumba del señor de Sipán, nosotros entramos en uno de los elementos más sagrados de toda una tradición, que es el ritual del sacrificio. Porque en la tumba del señor de Sipán se encontró a ocho personas sacrificadas junto al señor de Sipán. Imagínate lo que es que el señor de Sipán se muere, es un gobernante. El señor de Sipán fue un gobernante que gobernó unos cuantos, no alcanzó a gobernar ni siquiera un año. Pero cuando él muere, en la tumba se sacrifican a ocho personas más y tres animales. Entonces nosotros entramos aquí en el gran secreto del significado del sacrificio ritual en todo lo que fue la cultura mochi y en otras culturas. Estamos hablando que esta es una cultura tremendamente rica. El señor de Sipán se vestía de oro, Jean Philippe. Era un ser monarca divino. Las personas que estaban cerca a él no lo podían mirar a los ojos. Creían en este dios que se llamaba Ayapaek, el que aparecía recién. Un dios de sacrificios. Y para la tumba, para la muerte, que ocurre en el año 250, se entierran junto a él, se sacrifican a ocho personas más. ¿Esas ocho personas eran niños, mujeres, hombres? Mira, en el costado, sí, en el costado estaba el señor de Sipán al centro. Al lado izquierdo había un ser humano muy robusto. Hombre. Al lado derecho había otro hombre muy robusto, pero con atuendo de militar, es decir, debió haber sido su general. Al cual les... Ahí estamos viendo la gráfica, por si acaso. Las dos llamas a los lados. Dos hombres, el general, y otro hombre a la izquierda y a la derecha. A la cabeza del señor de Sipán habían dos mujeres enterradas una sobre la otra y a los pies otra mujer. La mujer de la cabeza no tenía más de 20 años. La mujer que estaba a los pies en forma invertida en relación de la primera mujer, era la esposa principal porque tenía una corona de cobre. En una esquina, en la esquina sur, mirando a la tumba, se encontró un niño de 10 años. Y más arriba, se encontró el guardián, que era un guardián, un guerrero, y un centinela. Todos sacrificados en forma voluntaria, Jean Philippe. ¿Quién se sacrifica en forma voluntaria? ¿Por qué se sacrifican en forma voluntaria? En la pregunta. ¿Qué los llevó a esta práctica? Es decir, el señor... Se muere el señor de Sipán, y se fueron ocho con él, más dos llamas, y un perro que se encontró en los pies del hombre que estaba a la izquierda. Eso puede ser su familia más directa, y con esto me refiero a... Tú me dijiste, la mujer es la que estaba a los pies, pero había un niño de 10 años. ¿Se entiende como su hijo? No se sabe hasta este minuto si era hijo o no. Pero era un niño de 10 años sacrificado también. ¿Y la forma piramidal tiene un vínculo con Egipto, con los mayas, con...? Mira, es muy fantástico ver esto, porque mira, cuando uno hace muchos años, uno, muchísimos años, uno no sabía. Uno conocía las pirámides de Egipto fundamentalmente, pero haber descubierto pirámides en el norte del Perú en 1987, es uno de los grandes descubrimientos para todo nuestro continente. Y reciente, reciente. Y esta tumba también, con una tonelada de oro y joyas y piedras preciosas, amuletos, orejeras. Mira, un tesoro sin igual. Muy, muchos de estos tesoros fueron saqueados. Pero este video también muestra cómo fue, en su momento dado, cómo fue esta cultura moche del señor de Sipán. Eran muy avanzados en ingeniería hidráulica. Los principales ceramistas, las cerámicas más hermosas del señor de toda esta cultura moche. Y estos son un poco de los registros del descubrimiento de la tumba. Las pirámides eran truncas, eran distintas. Eran de barro, es decir, de... De adobe. Adobe. Estas son orijeras, narigueras de la pilásuli, de oro. Qué opulencia, en general. Ese es el búho. Ese es un atuendo que estaba en la tumba del sacerdote. El búho representa, digamos, al sacerdote, que también es una de las tumbas que está ahí. Mira los tesoros, el cetro de mando. Era un pueblo bélico, si no... Era una teocracia militar, sí, Jan Filín. Mira estas joyas con significados diversos. La araña es muy importante, significa la fertilidad. Las serpientes significan también el viento y el agua en movimiento. Y el felino que está presente, por ejemplo, en unos collares de oro con caras de felino. Este es uno de los más grandes descubrimientos que se han tenido en el último tiempo y muy desconocido para nosotros. Pero es bueno primero señalar que no tenemos nada que envidiarle como continente a la tumba de Tutankamón. Esta tumba del señor de Cipán es una maravilla de la arqueología. Ya está en el norte de Perú, en la región que nosotros vimos. Estos son las vasijas, estos son registros que yo mismo hice con mi cámara fotográfica. Estos son los collares de oro puro. Ahí estamos en el sitio arqueológico propiamente tal, de la cultura moche, de la huaca rajada, de la pirámide de Trunca. Estos son los... Esto es oro. Y esa es la tumba del señor de Cipán. Y así se debió haber visto en algún momento dado el señor de Cipán vestido, con todas sus cosas, brillos. Y esto durante años estuvo ahí al interior de los cerros. La gente pensaba que eran un par de cerros más, sin embargo, dentro eran dos pirámides. Es que eso es lo sorprendente. Cuando tú ves las pirámides de adobe, tú puedes pasar al lado de una pirámide de adobe y tú dices, es una montaña y pasas derecho. Y sin embargo, es una pirámide. Son pirámides, ojo, tenían una tecnología de construcción de los bloques de las, digamos, de los adobe, pero eran ladrillos de adobe, que eran antisísmicos. Eran bloques de varios, entonces se movían en conjunto. Eran antisísmicas las pirámides. Pero no eran inmunes al agua. Entonces se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Incluso tenemos una fotografía en la zona de Tucumé. Esa. Mira, Jean-Philippe, lo que hay atrás es una zona de 26 pirámides. Y tú lo que ves ahí son montañas. Mira eso. Son antiguas pirámides. Esa es la zona arqueológica de Tucumé. ¿De la misma cultura? Y mira eso. Eso es una pirámide, Jean-Philippe. La misma cultura. No son de gran altura, al parecer. No son de gran altura. Son truncas. Y están conectados por rampas. Por lo tanto, ahora, claro, tú no te... Tú pasas por ahí y puedes pasar de largo. Por favor, por Villerana. Claro. Y no te das cuenta que eso es una pirámide. Y que al interior de las pirámides están los grandes monarcas enterrados. Hay varios de características similares. Sí, por supuesto. Por supuesto. Están en... Se están descubriendo. Se están explorando. Son recientes. Pero haber encontrado, por ejemplo, en el Museo de las Tumbas Reales del señor Decipán, se encontraron, se llevaron, digamos, gran parte de todas estas riquezas de la tumba, de la huaca rajada, se llevaron al Museo de las Tumbas Reales, que está en Lambayeque. Pero cuando tú ves el oro que había en aquel momento dado, ese es el Museo de las Tumbas Reales. Y lo que está atrás lo pusimos porque así eran las pirámides. Así en su momento dado. Y esta es la escritura moche. Era una proto-escritura. Esa era un poquito las pirámides como fueron en su momento de esplendor. Porque son réplicas. El museo es una réplica de las pirámides moches. Fantástico, Jean-Philippe. Fantástico. El señor Decipán. Y esta es la proto-escritura. Una proto-escritura que tenía algunas... Digamos, se llamaba la payariforme. Era una escritura payariforme con líneas punto zigzag y algunas figuras de diferentes significados. ¿Y esa escritura estaba relacionada en algo con la estructuración de la sociedad? Por supuesto. Esta que está acá. Fantástica la escritura. Es decir, estamos hablando de una civilización de pirámides truncas de adobe con tesoros escondidos. Pero con una cosa. Que es lo que estamos... Digamos, todo esto es un preámbulo para simplemente darnos cuenta del significado del sacrificio que había ahí. Porque, mira, ¿cuál es el sentido del sacrificio? Jean-Philippe, ¿qué es el sacrificio? Pregunta. ¿Qué es hacer un sacrificio? Yo siento que ese... Puede sonar un poco religioso. Es como entregar algo que para uno de verdad es esencial en la vida. O sea, el sacrificio trae consigo el dolor. Trae consigo el sufrimiento. No es entregar lo que te sobra. El sacrificio es entregar algo fundamental en tu vida. Exacto, Jean-Philippe. Bien, profe. Eso es el sacrificio. El sacrificio en aquellas culturas era entregar lo que uno más quería por el bienestar de la sociedad. Ese es el sentido del sacrificio en aquellas culturas. Por eso, en las culturas incas, en muchas ocasiones y en otras culturas, para que el pueblo estuviera bien, en los mayas... Se le daban ofrenda a los dioses. ¿Y qué ofrecían? Los monarcas ofrecían a sus hijos. Imagínate el significado que puede ser a un monarca frente a su pueblo que entregue su hijo por el bien del resto. Unifica inmediatamente, te das cuenta. Es un factor de unificación para aquellas culturas. Eso es lo primero. Es decir, el sacrificio es entregar lo que uno más quiere, Jean-Philippe. Por el bien del resto. Y lo otro importante en el ritual del sacrificio del señor de Sipán es... Esta era una cultura, al igual que las otras culturas que hacían sacrificio en aquel entonces, donde uno puede constatar la creencia profunda en que la vida no se termina en la muerte. Ellos creían de alguna forma 100% en que hay un mundo espiritual. Por eso los sacrificios, muchos sacrificios, eran sacrificios voluntarios, Jean-Philippe. Imagínate que en la tumba del señor de Sipán, el gobernador, digamos, al lado del señor de Sipán está su general. El general de su ejército se sacrifica junto a él. Su esposa se sacrifica. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento de que eso va a ser mejor para el pueblo. Y también de que hay un mundo más allá a donde van todos. Es muy importante esto porque nosotros se ha vivido durante el siglo XX en nuestros continentes, sobre todo en Occidente, en Sudamérica, con un materialismo tan grande que ve a la muerte como el fin de todo. Estas culturas ven y vieron a la muerte como el paso hacia un mundo espiritual mejor. Y por eso muchos de estos se sacrificaban. Ojo, porque es verdad que también hubo sacrificios involuntarios. Obviamente, a muchos lo agarran y lo saben. Pero cuando tú ves estos ejemplos, estar frente a la tumba del señor de Sipán y ver que estaba también su mujer sacrificada a los pies, dos mujeres sacrificadas arriba del señor de Sipán. Un hombre, el general, un niño de 10 años, un guardia y un sentinela, quiere decir que había un completo convencimiento de que la vida humana no termina en la muerte sino que hay una segunda vida más allá o un paso a la vida venidera. Muy significativo esto, Jean-Philippe.